¿Cómo fue tu primer contacto con la música y con tu instrumento? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, pues yo quería ser pianista. Yo tenía claro que quería tocar el piano y en algún momento me presentaron a mi tío Antonio no como un familiar, sino como músico. Con él di los primeros pasos en la lectura de notas y en algún momento me enseñaría el violín. Él tocaba el violín y lo trataba con mucho esmero en un estuche envuelto en pañuelos. Tocó algunas piezas y me ilusionó también el violín. Entonces me enseñó las primeras posiciones, quizás también las primeras melodías, no recuerdo muy bien, también en pichicato, con arco. Y con este instrumento fui a la primera clase de violín. Con María José. Entonces recuerdo muy bien que saqué el violín, me lo puse y la reacción de José, pues, es muy grande. Entonces ya, bueno, mi tía Paca me regaló un instrumento más adecuado a mi estatura. Y bueno, pues continúo con el violín. El piano ya quedaría para más tarde.